Sí, como bien dijiste, estamos ahora en la sala de profesores del CED y bueno, esta institución tiene cooperadora, como todas las instituciones escolares y bueno, ahora 30 de abril hay que cerrar el balance, hacer una memoria y renovar la comisión. Así que estaríamos invitando a todos los padres de los alumnos que vienen acá a hacer educación física o que reciben educación física en la escuela porque hay muchos profesores que no trabajan directamente acá en el playón del CED sino que trabajan en la escuela dando educación física a nivel primario tanto en San Carlos Sur, como en San Carlos Norte, como en San Carlos Centro y bueno, un poco es el llamado a sumarse, a colaborar para esta institución. La idea es que se sume, decíamos, no solamente a veces quienes están directamente involucrados sino cualquier sancarlino que quiera, digamos, ser parte de la cooperadora no demanda mucho tiempo tampoco, son un par de reuniones y nada más y bueno, y es una institución que utilizan casi 2.000 chicos 1.700 chicos aproximadamente, nos decían que vienen aquí a hacer actividad física, ¿no? Sí, exactamente, porque nosotros abarcamos todo lo que es nivel inicial y nivel primario de las tres localidades, también tenemos algunas escuelas rurales y bueno, como vos bien decías, también pueden formar parte de la asociación cooperadora y de hecho lo forman parte en la actual comisión vecinos, allegados, amigos, digamos pero, digamos, ponemos el acento también en los padres de los chicos, en los padres de los alumnos para que se acerquen y como dijiste, no es tanto tampoco el trabajo serán un par de reuniones cada dos o tres meses, algún beneficio y bueno, también para controlar todo lo que es el tema y que nosotros recibimos el FAE de la municipalidad que eso también va para obras acá en la institución también recibimos subsidios como del senador Pirola y bueno, dentro de todos esos proyectos y esos trabajos que estamos haciendo lo que tenemos proyectado para este año es el playón un playón, digamos, alternativo al playón principal que ya tenemos ¿En qué etapa se está, digamos, de ese playón? ¿Ya llegaron algunos fondos? ¿Se comenzaron con los primeros trabajos? Sí, sí, ya se comenzaron con los primeros trabajos la municipalidad procedió al nivelado y compactación del piso, del suelo ahora estaríamos, digamos, esperando que el albañil nos... ahora con el tema de la lluvia se le atrasó un poco pero para que empiece la primer parte, digamos, la mitad del playón ya tenemos los fondos para hacer la mitad del playón y bueno, con algún beneficio más que podamos hacer en el año más los fondos del FAE, como te dije anteriormente y algún subsidio que nos pueda completar nuevamente el senador Pirola digamos, poder terminar un playón, digamos, alternativo porque cuando acá se juntan los chicos a realizar la educación física hay más de 150 alumnos trabajando en el mismo momento pero ahí un playón solo no da basto, necesitaríamos de un playón alternativo Justamente con todos estos aportes que mencionaba, que reciben más beneficios también hay una cuota, ¿no es cierto?, que pagan los niños bueno, los padres de los niños y que es un precio muy módico y que hay posibilidad de que si todos lo pueden pagar también se juntan más fondos para concretar estas obras, ¿no? Sí, exactamente, la función de la cooperadora es esa colaborar con la institución y bueno, se le pide una colaboración a todos los chicos que una sola cuota anual de 100 pesos o en dos pagos de 60 y bueno, con eso se compran los materiales para trabajar acá los profesores en las clases de educación física y también se colabora con algún arreglo algún mantenimiento, digamos, de los gastos que se tienen normalmente Justamente hablamos de mantenimiento y también han tenido en los últimos tiempos algunos episodios, ¿no?, en donde tal vez no se cuidan tanto las instalaciones y eso es lo que se pide un poco desde aquí, desde el CED que quienes vengan a utilizar tanto el playón como parte de lo que es el predio que no está acercado, es decir, cualquiera puede tener acceso, digamos no a lo que es el edificio cerrado, pero sí la parte del playón y los juegos también tengan el cuidado pertinente, ¿no?, porque es esto algo que se tiene que mantener entre todos también Sí, sí, esa es un poco la idea El playón y todo el predio es municipal por lo tanto está abierto al uso de todos los habitantes de San Carlos y de la zona tiene una hermosa iluminación para la noche hay unos tableros de básquet y bueno, lamentablemente, como bien dijiste sufrimos una rotura importante de uno de los tableros de vidrio del playón y bueno, entonces se le pide la colaboración a todo el barrio y a toda la gente que usa acá las instalaciones para que haga cuidado porque cualquier cosa hoy en día que se rompa cuesta mucho dinero después repararla y volverla a su condición, digamos que primera que tenía anteriormente Muy bien, reiteramos el día, el horario y el lugar de la asamblea para la gente que se quiera acercar inclusive aquel que quiera venir a ver cómo es la cuestión y si después, bueno, dice no, no puedo, no tengo tiempo pero aunque sea que se pueda, digamos, interiorizar de cuáles son los objetivos o cómo es estar en la cooperadora, ¿no? Sí, sí, está bueno porque, como te decía anteriormente se va a hacer la memoria y el balance de todo el año que cierra ahora el 30 de abril y bueno, el llamado a la asamblea es para el lunes que viene el lunes 7 a las 19.30 horas entonces estamos convocando a todos los que se quieren acercar tanto para ver los números y la memoria de esta comisión cooperadora como para quien quiera sumarse a ser integrante que bienvenido sea